Gracias. No me voy a extender en esta parte. Deciros que lo que voy a contar a continuación es fruto del trabajo compartido de todas las organizaciones de la coordinadora de ONG desde Euskadi a través del equipo de incidencia política donde estamos representadas muchas y que forma parte de un documento marco para la incidencia política en el que se abordan distintos temas. Que es una herramienta de la que nos dotamos, nos empezamos a dotar hace unos años para precisamente plantear los temas que nos parecían críticos en clave de cooperación al desarrollo para trabajar conjuntamente como organizaciones y con las instituciones públicas vascas fundamentalmente. Y deciros que este tema de la coherencia de políticas, lo comentábamos antes ahí en el pasillo, fue uno de los primeros que salieron a la palestra como importantes también por determinar la posición de la coordinadora en un momento en el que muchos de los debates que han ido saliendo a lo largo de la mañana estaban a flor de piel. Desde el cuestionamiento del AOD como única herramienta para conseguir, para promover el desarrollo y la reducción de la pobreza hasta el papel que estas herramientas e instrumentos de cooperación iban a tener en la nueva Agenda de Desarrollo 2015. Y bueno, un poco con todo esto, las organizaciones que formamos parte de la coordinadora de ONG desde Euskadi teníamos muy claro que para cumplir con el compromiso de contribución al desarrollo teníamos que ir bastante más allá de hablar de políticas de cooperación y estrictamente de la ODE. Y este fue un poco el germen o la inspiración de este trabajo que voy a compartiros y que os diré también que fue la única parte del documento marco o el único tema sobre el que hubo consenso absoluto por parte de la Asamblea. Se aprobó por unanimidad, lo cual yo creo que nos da por un lado indicación de la importancia que para todos y todas tenía este tema desde el principio y también del grado de consenso que tiene el planteamiento de avance que entendemos que proponíamos. Porque en nuestro caso, más allá de esta parte filosófica, nosotros somos una de las once, me parece que decía antes Nacho, comunidades autónomas, que sí que tiene además este principio de coherencia de políticas y esta intención de su aplicación práctica en términos políticos, reconocido tanto en la ley de cooperación como en el reglamento o en el mandato del Consejo Vasco de Cooperación a la hora de llevar a cabo y de implementar todo esto. Entonces, lo que yo voy a contaros, intenta plantear y luego veremos un poco cómo desde la agencia vasca, Pol recoge o no, algunos de los planteamientos que hacemos, una pequeña hoja de ruta de cuáles entendemos que tienen que ser los pasos para avanzar y que todos estos principios, toda esta teoría que yo creo que todos compartimos, se acaben convirtiendo en una realidad práctica. En primer lugar, y lo veíamos antes en buena parte de las exposiciones, la coherencia de políticas no es un concepto que esté universalmente aceptado, ni siquiera universalmente claro. Entonces, bueno, nosotros hicimos un ejercicio de cómo entendíamos desde la coordinadora de NG desde Euskadi que se debía interpretar la coherencia de políticas en nuestro ámbito y una propuesta también de por dónde entrarle al tema. Entonces, yo creo que probablemente uno de los primeros ejercicios que tengamos que hacer como sistema vasco de cooperación es consensuar si estamos de acuerdo con ese concepto, con esta idea y un poco en qué ámbito competencial o en qué temas concretos podemos aplicarlo. Bueno, por otro lado, hay un elemento fundamental y lo hemos visto también a lo largo de la mañana de generación de voluntad y compromiso político y, bueno, yo creo que aquí de nuevo tenemos que abordar o ver cómo superamos ciertas barreras que sin duda están presentes en la administración pública y también en el imaginario y en la forma de trabajar de las propias organizaciones muchas veces. Y a partir de ahí, pues empezar a establecer una agenda compartida de en qué temas y con qué prioridad podemos empezar a avanzar en esto de la coherencia de políticas y luego desde el punto de vista práctico cómo podemos trabajarlo, en qué espacios, con qué instrumentos, con qué herramientas, con qué indicadores, aunque yo he de decir que comparto bastante lo que decía Coldo, que probablemente es más fácil empezar a partir de ejemplos, de casos, de prácticas concretas y a partir de ahí ir infiriendo todo esto. Entiendo que para eso estamos aquí, que el objetivo de este foro es precisamente ir avanzando en esta línea. Bueno, lo primero ya lo veíamos, hay diferentes maneras de entenderlo y como diferentes alcances nos decía Coldo, cuando hablamos de coherencia de políticas hay distintos niveles y nosotros con nuestra chapela aquí en Euskadi nos ceñamos mucho al ámbito competencial de las administraciones públicas vascas. Hay evidentemente una coherencia interna necesaria en la propia gestión de la ayuda oficial al desarrollo y la propia política pública de cooperación, pero entendíamos que teníamos que ir un paso más allá hacia todas las políticas públicas de las instituciones descentralizadas del ámbito vasco. No íbamos más allá, es decir, no hablábamos de coordinación con otras instancias estatales, con otros agentes supranacionales o incluso con los propios gobiernos de los países receptores, nos quedábamos en lo que entendemos como coherencia de políticas en sentido estricto, en el ámbito competencial de las propias administraciones vascas. Y decíamos, bueno, hay unos higiénicos de al menos intentar evitar lo que llamábamos la anticooperación, que también nos referíamos a ella esta mañana, y de empezar a generar en las propias administraciones públicas una corriente, por lo menos de conciencia crítica y de entender de qué manera las acciones que se están generando en el norte pueden interferir de manera negativa en el desarrollo de los países del sur. Y esto reconocíamos que se daba especialmente cuando, por ejemplo, las políticas de cooperación se plantean en estas claves que aparecen ahí, como un instrumento para formalizar alianzas geoestratégicas, como una herramienta, y esto ha sido muy habitual en la política española de cooperación, de acceso a mercados y de acceso a recursos extranjeros favoreciendo los intereses comerciales y económicos de las empresas de matriz española, o en nuestro caso tendríamos que ver de matriz vasca, cuando la política de cooperación se pone al servicio de la promoción de marca, y yo creo que esto está muy en boga a nivel estatal también ahora con todo el ejercicio este de la marca España y que pinta la cooperación, y esto es muy peligroso porque puede derivar recursos y priorizar acciones que vayan sobre todo a lo más vistoso y no a lo más importante o a lo que realmente puede generar cambios en la vida de las personas. Cuando aplicamos esta política de cooperación para intentar influir en la propia gobernabilidad o en la gobernanza de los países o atraer a posibles países rebeldes al sistema capitalista. Entonces, entendíamos que esto era como un mínimo que nos teníamos que plantear dentro del marco del concepto de coherencia de políticas, pero como coordinadora de ONG desde Euskadi no nos queríamos quedar aquí. Nuestra propuesta es que pasásemos de prevenir incoherencias a generar sinergias entre las distintas políticas. Y aquí llegamos a esta definición de consenso que nos comentaba antes Fernando, que nos leía de hecho textualmente y que yo replico un poco aquí. El conjunto de acciones que persiguen mejorar el impacto positivo de la cooperación. Es decir, más allá de eliminar los negativos, queremos que al final se genere un impacto más positivo de la cooperación, asegurándose que las demás están en consonancia con los objetivos de desarrollo humano, equitativo y sostenible y la lucha contra la pobreza. Y en este sentido es lo que os decía, que entendíamos que este principio se tenía que aplicar no solamente a lo interno de la política pública de cooperación, a los objetivos, a la normativa, al análisis de instrumentos, de programas, de las distintas herramientas, sino también con visión global en clave de esa interdependencia que no voy a extender porque ya comentaban el resto de ponentes. Y en este sentido veíamos que era importante identificar cuál era el ámbito competencial vasco, es decir, en qué temas realmente las administraciones vascas tenían capacidad de decisión, en qué temas de estos que influyen de manera fundamental en el modelo de desarrollo, no solamente en lo que pasa en el sur, como decía Coldo, sino también en la conceptualización del modelo de desarrollo que se gesta desde aquí, desde el norte. Identificar cuáles eran los temas clave desde el punto de vista de contenidos o desde el punto de vista de qué políticas concretas podíamos empezar a abordar con este enfoque y luego cuáles eran las dificultades y frenos que intuíamos o que teníamos constatados que teníamos que atajar en las administraciones públicas vascas. Y estos frenos que tienen mucho que ver con la generación de compromiso político y con la necesidad de superar barreras los planteábamos un poco en estos cuatro puntos. Por un lado, en la falta de conciencia muchas veces de que lo que hacemos aquí o lo que decidimos aquí o el diseño de políticas que aquí se implementan tiene un efecto en otros lugares y en el sistema a nivel global y que por tanto tiene que haber una decisión o una voluntad política de generar políticas diferentes al respecto. Había un segundo elemento importante y es la propia falta probablemente de capacidades de la propia administración, del personal técnico y de las propias organizaciones también a la hora de entender, de analizar cuáles eran estos impactos positivos o negativos de las políticas que desde aquí se están implementando en el sur o a nivel de modelo global y entendíamos que es uno de los elementos clave también a ir desarrollando en los próximos años esta conceptualización técnica y capacidad también de análisis por parte, ya digo, de todos y todas. generar un debate también en cuanto al conflicto entre las prioridades políticas que muchas veces, aunque no nos lo parezca, son profundamente contrapuestas a la hora de abordar este tema. Yo pensaba, cuando hablaba, no sé quién de los ponentes era esta mañana, la diferencia o la contraposición que existe entre el concepto de competitividad y la solidaridad, me parece que eras tú, Goldo, ¿no? Y, bueno, esto es algo que oímos mucho que en las políticas de promoción de la inversión extranjera directa, de la comercialización y expansión de nuestras empresas, incluso en el ámbito vasco, está como muy interiorizado en el discurso no ya solo político, sino incluso social y es profundamente contradictorio con muchos de los valores y de los esquemas que queremos promover, ¿no? Entonces, probablemente el poner sobre la mesa estos conflictos y el intentar abordarlos con una clara voluntad política de otra manera es otro de los elementos clave que tenemos que plantear en los próximos meses para poder conseguir avanzar en este terreno, ¿no? Y había un cuarto elemento importante, que es al final cómo institucionalizamos esto o de qué mecanismos nos dotamos para que más allá del discurso podamos abordar o generar avances desde el punto de vista práctico, ¿no? Por un lado, en cuanto a cómo se gestan las políticas y cómo podemos incidir en las estrategias y en los planes de transversalización de todos estos objetivos, cómo podemos utilizar mecanismos que ya existen y que deberían ser garantes o facilitar al menos esta coherencia de políticas, como el propio Consejo Vasco, pero también la Comisión Interinstitucional o la Comisión Interdepartamental, que, bueno, supongo que Paul se referiría ahora al potencial o no que existe de estos órganos a lo interno del Gobierno Vasco en este caso, porque uno de los frenos o de los escenarios negativos que tenemos que superar es precisamente la falta, digamos, de estas instancias o de estos espacios para discutir, debatir y decidir en definitiva en positivo, en clave de coherencia de políticas, ¿no? En cuanto a contenidos, planteábamos básicamente ocho temas o ocho dimensiones que nos parecían especialmente relevantes de analizar, de primero entender en qué punto estábamos en la política implementada en estas áreas por parte de las principales instituciones vascas y luego también en cuáles elegíamos avanzar conjuntamente en los próximos meses o años, ¿no? Uno era el tema de la educación, yo creo que era el primero y Coldo también lo mencionaba, ¿no? Es uno de los temas medulares en cuanto a qué modelo de sociedad promovemos y qué modelo de ciudadanos y ciudadanas estamos generando en las nuevas generaciones, ¿no? Y temas como el impulso de la educación para la ciudadanía, tanto a nivel filosófico y de proyecto curricular como de herramientas, medios, recursos concretos para ponerlo en práctica, nos parecía que era un elemento clave de trabajo o de propuesta de agenda concreta, ¿no? Estaba el eje salud, sin duda, que también es otro de los pilares de los derechos humanos básicos que ha de garantizarse, entendemos, desde el punto de vista público. Estaba todo el eje de industria y comercio, que probablemente, y más en estos tiempos de crisis, sea un eje controvertido, pero que también nos parece fundamental abordar el impacto que tienen nuestras políticas tanto en el fortalecimiento del modelo de producción, distribución y comercialización que planteamos como en el respeto básico a los derechos fundamentales de todo tipo, ¿no? Y en este sentido sí que entendíamos que, sobre todo en los procesos de internacionalización de las empresas vascas, había mucho que analizar qué decir y qué hacer para avanzar en coherencia de políticas y en, bueno, que estos procesos estén orientados también a la consecución de objetivos en clave de desarrollo, ¿no? Un cuarto tema importante que planteábamos abordar era el de la deuda externa y aquí tenemos también un instrumento jurídico que ha sido, yo diría, casi sobreseguido por la clase política e incluso por la sociedad, pero que está aprobado como la Carta de Solidaridad y Justicia. Hablábamos de temas como medio ambiente, pesca y agricultura y donde aquí, de nuevo, los modelos de producción agraria y los planteamientos que puedan tenerse detrás de las políticas que simplemente pueden marcar mucho la diferencia desde, bueno, las claves de solveranía alimentaria, todo el impacto en términos de cambio climático que pueden tener unos modelos u otros, la priorización del apoyo o de la apuesta, digamos, por las pequeñas organizaciones productoras en detrimento de los modelos de producción agroindustrial. Otro tema que nos parecía fundamental analizar también era el tema de transporte y energía. La dimensión social de la globalización, que está relacionada también con los temas de internacionalización, de industria y comercio, pero que entendíamos que iba más allá, y las políticas migratorias. Estos eran un poco como los temas en los que entendíamos que por el ámbito competencial vasco y también por la importancia o el impacto que pueden tener en clave de desarrollo, nos podían servir como hoja de ruta para empezar. Y, por último, ¿cómo planteábamos hacer esto? Bueno, primero, decir que contra lo que muchas veces se dice, y no voy a abundar mucho en esto porque lo han abordado los ponentes anteriores, las comunidades autónomas y en nuestro caso también las diputaciones forales y demás entidades locales tienen más competencias de las que a priori podría aparecer en muchos de los aspectos que hemos comentado y donde realmente se puede marcar una diferencia en clave de coherencia de políticas por su influencia también sobre las poblaciones vulnerables y, por tanto, entendíamos que un primer ejercicio requería de ese análisis del ámbito competencial y de identificar en qué políticas o hasta dónde podíamos llegar desde el punto de vista de propuestas. También porque los gobiernos descentralizados se encuentran inmersos o son un actor importante en esa compleja red de relaciones con otros actores de todo el sistema internacional, no solo de cooperación al desarrollo, sino que genera, digamos, incidencia en los países y en el modelo global. Y entonces entendíamos que el avanzar en esta línea tenía que ser un mandato y además que nos urgía dotarnos de un sistema de seguimiento de todo esto para las administraciones públicas vascas de forma que pudiésemos medir el avance y también generarnos una hoja de ruta en todos estos temas y con objetivos y formas de medirlos, aunque fuese a través de ejemplos y no tanto de indicadores concretos. Y en este sentido promovíamos y promovimos en el ámbito del Consejo Vasco de Cooperación hace un par de años ya, un primer ejercicio de informe sobre el grado de cumplimiento del principio de coherencia de las actuaciones de las administraciones públicas vascas, que forma parte del mandato del Consejo y donde recogíamos buena parte de lo que os he contado, de todo este planteamiento teórico pero también práctico y que queda un poco en suspenso con el final de la anterior legislatura. Y entiendo que es uno de los temas que pretendemos recuperar, por lo menos desde luego como coordinadora, pero entiendo que también como Consejo Vasco en los próximos meses para intentar avanzar en esta línea que os he compartido. Yo me voy a quedar aquí porque creo que lo importante es que luego podamos debatir y complementar. Paso la palabra a Paul. Bueno, unón, es que recasco por la invitación a la coordinadora y luego por también agradecer a la coordinadora la oportunidad de esta jornada. Bueno, ya habíamos comentado en diferentes ámbitos de diálogo y en el mismo Consejo que, bueno, pues la trayectoria que tiene la agencia, como sabéis, empieza formalmente a funcionar en enero de 2011. No es hasta octubre de 2012 cuando se incorpora el equipo técnico. También está el cambio de legislatura cuando nos planteábamos que una vez pudiendo poner en marcha el plan director y estratégico de cooperación, que ahora comento un poquito o recuerdo los plazos y en las previsiones que andamos, y también con el Gobierno asentado, por lo menos después de un año, pues que era el momento de abordar la coherencia de políticas para el desarrollo, como recoge la ley y como también en el decreto le da el papel al Consejo Vasco de Cooperación. Entonces, es muy oportuno porque, bueno, es el 2014, es el año que tenemos que poner en marcha este proceso de coherencia de políticas para el desarrollo impulsado por la propia agencia. Entonces, pues muy oportuno estas jornadas, justo en el momento, para plantearlas. Yo tengo que decir, y lo digo honestamente, que estoy absolutamente, se lo he dicho en el café a Coldo, estoy al 100% de acuerdo con lo que han dicho Nacho y Coldo, y también con Nerea, y me parece que estos elementos ya están, y además por gente que es experta, yo no soy un experto en estos temas, y sí me parecía, bueno, pues para avanzar y en la clave de que tanto las reflexiones que hace Nacho como lo que plantea Coldo, que además algunos elementos no me han resultado precisamente sorpresa, porque van un poco en su trayectoria y ver las cosas, pues estoy de acuerdo, y también, lógicamente, conocemos y conocemos muy bien el documento y la propuesta de la coordinadora. Si os parece, intento decir otras cosas, ¿no?, para poner el debate encima de la mesa, diciendo una vez, diciendo que este enfoque, pues es totalmente asumido, por lo menos por mí. Yo querría decir que esto de la coherencia de políticas para el desarrollo, desde mi punto de vista, entronca, bueno, pretende ser o queremos instaurar una cultura de coherencia de políticas, una coherencia de coherencia, y entronca mucho con el resto de la cultura que tiene que ser la cultura del buen gobierno, la gobernanza, en clave de transparencia, rendición de cuentas, coordinación de políticas, no puede haber coherencia de políticas sin coordinación. Con la coordinación, como ha comentado Nacho, etcétera, la coordinación no es suficiente, pero es requisito fundamental. Entonces, hay toda una serie de elementos que en la propia acción de los gobiernos hay que hacer que funcionen, que muchas veces no es fácil que diferentes departamentos trabajen de manera coordinada, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo, más allá, que para mí es ya evidente, y comentaba también previamente, de que ya vamos a impulsar los mecanismos, las capacidades, ver con qué periodicidad podemos poner los informes, si anuales o binuales, más allá de hacer el seguimiento y que lo hagamos bien y que controlemos bien, en eso que me parece muy importante, más importante me parece, o igual de importante, que impulsemos esta nueva cultura de políticas para el desarrollo en Euskadi. Es tan importante como hablar de políticas, me parece importante hablar también de la praxis de coherencia de políticas. Entonces, en ese sentido, en mi opinión, también va unido a cómo somos capaces de seguir avanzando en la consolidación, como dirían los latinoamericanos, institucionalización de nuestra propia cooperación al desarrollo vasca y también de esto, como digo, de esta gobernanza. Es decir, no creo que nada de esto podría avanzar bien si lo desligamos de estos procesos y lo tenemos que hacer encajar en estos procesos. Entonces, más allá de que a final del año que viene seamos capaces de generar un informe en que digamos más o menos lo coherente que es el Gobierno vasco en sus diferentes departamentos, incluso si hay algo que hacer con otras Administraciones dentro de Euskadi, seamos capaces de dar un impulso a este enfoque y a esta praxis. Esto un poco como introducción. Bueno, como veo que no me va a dar tiempo, no me va a hacer referencia al único caso que yo conozco que han empezado a trabajar algo, que es el catalán, que le encargaron a Rafa Grasa, a Nadia, la coherencia de políticas para el desarrollo en el marco catalán, pero igual luego en algún momento hay ocasión de hablar y es importante ver en qué cuestiones atendían o lo que sea. Y desde los plazos un poco que estamos pensando y estamos actuando, bueno, vamos a ver si hace relativamente muy poco, hemos aprobado ya en el Consejo Rector de la Agencia las orientaciones generales de planificación estratégica plurianual 2014-2017, cooperación para el desarrollo, en diálogo y también con la propia coordinadora y con el visto bueno. Esto hace, como sabéis, estas son las orientaciones necesarias que vayan al Parlamento Vasco, a la Comisión de Derechos Humanos para su aprobación y de ahí ya tenemos los… Yo creo que esto podrá ser dentro de este mes de diciembre y esto ya nos permite, con estas orientaciones, poder aprobar que queda pendiente el plan director de cooperación al desarrollo. Bueno, con este marco y que yo creo que podamos culminar en enero, a ver si podemos aprobar básicamente el plan, va a ser el que se ha venido trabajando en el Consejo Vasco de Cooperación, algunas actualizaciones, algunas matizaciones que lógicamente las consensuaremos en el Consejo Rector, en el Consejo Vasco. Eso nos hace ya tener el marco, digamos, con el que actuar de cara al 2014 y encarar la planificación y la activación de la coherencia de políticas para el desarrollo. Claro, nosotros en esas orientaciones y recogiendo el plan decimos textualmente que partiendo de la valosa y altamente valorada experiencia acumulada, la cooperación para el desarrollo aspira a consolidarse como una política pública coherente, coordinada y de calidad de valor para el país y su ciudadanía, comprometida con la erradicación de la pobreza estructural y transformación social y el desarrollo humano sostenible. Es decir, es la orientación ya que le estamos dando las orientaciones a la planificación y de alguna manera es el enfoque que ya le estamos dando a la acción que tiene que tener la cooperación al desarrollo y, por tanto, ya estamos hablando de esto. Decimos también, además, los valores, que ha de ser solidaria, ha de ser participada e impulsada por la sociedad vasca, ha de ser intensiva en conocimientos y relaciones, poniendo en relación sociedades a través del fortalecimiento de capacidades, la cooperación técnica, ha de ser orientada al aprendizaje, y una serie de otros elementos que señalamos. Con una muy fuerte incidencia también en la colaboración y potenciar y coordinar la política pública interparlamental e interinstitucional. Bueno, hay una serie de elementos. Es decir, ya el enfoque de toda la planificación va por ahí. De alguna manera lo que hay que hacer es aplicar y ponerlo en marcha. Sigo con algunas reflexiones. Se ha dicho aquí, a nivel más amplio y más general, que la coherencia de políticas no solo es hablar de la ayuda oficial al desarrollo. Por lo mismo, la coherencia de políticas en nuestro entorno vasco no puede ser solo analizar, para entendernos en lenguaje coloquial, el FOCAD. No puede ser solo que hablemos de los proyectos que, de alguna manera, desde las instancias de las instituciones, en este caso de la agencia, se apoyan y se ponen en marcha. Y ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a trabajar. Aparte de los enfoques que se han dado, yo veo que la coherencia de políticas como un proceso, como un proceso que tenemos que ir en cuanto al Gobierno, en la transversalidad de la cooperación al desarrollo, en los diferentes departamentos de Gobierno. Yo creo que tenemos que buscar activamente la forma de explotar el potencial que llama la OCDE los spillovers, el desbordamiento de las propias políticas que pueden hacer los departamentos en que también pueden hacer cooperación y puedan tener una orientación en cooperación. Como tenemos algunos ejemplos, desafortunadamente no tantísimos, pero tenemos ejemplos tradicionales, el Departamento de Sanidad, me imagino que a la tarde estará Jota, con todas las… Ahí está en el sábado, no está Jota. Experiencias que tiene el Departamento de Política Lingüística, otras experiencias que se tienen, desde incluso Medioambientales y Deura. Es decir, yo creo que hay un elemento también de que tenemos que construir, y por eso digo que esto de la coherencia de políticas está aquí de la mano de otros desarrollos, que además de la transferencia de fondos, hay toda una acción en cooperación y de desarrollo que va más allá estrictamente de una transferencia de fondos. Tiene que ver con compartir capacidades, cosas que igual en este país se hacen bien y que muchas instituciones y organizaciones hacéis muy bien, que tiene que ver más con compartir capacidades, etcétera. Y ahí hay una labor, yo veo que aparte de otras instituciones, también para departamentos del Gobierno y de las otras administraciones. No es estrictamente lo que la agencia haga en transferencia de fondos con sus presupuestos, que también, por supuesto, pero también cómo y en qué medida otros departamentos de Gobierno pueden hacer una acción que entendemos de cooperación, lógicamente con los principios de la cooperación vasca, con los principios de la ley, con la coordinación con la agencia. Y ahí es donde me parece que más que estar a final de año de notarios con un informe de que nadie se ha salido de las cosas, en qué manera la coherencia política se hace que haya una acción, una promoción de la cooperación, más allá estrictamente de lo que hace la agencia y lo que hace, de alguna manera, la transferencia de fondos. Es un enfoque un poco más proactivo, que requiere más persuasión, pero que me parece que puede hacer que haya realmente una coherencia en cómo un Gobierno, pues con su pequeñez, con sus pocas dimensiones, se plantea los retos de desarrollo de una manera un poquito más transversal y corresponsable. Personalmente, creo que hay una buena disposición para eso. Estoy encontrando en muchos departamentos de Gobierno una sensibilidad, porque, además, muchos de ellos han hecho cosas concretitas. Entonces, ahí hay un interés en trabajar más en estos campos. También otras instituciones. Yo creo que hay una experiencia muy interesante en varias de nuestras diputaciones, en municipios, en este tipo de cooperación, de poner en contacto experiencias, en aprender también de otros que van más allá estrictamente de los proyectos que se aprueban en convocatoria. Y eso es aprovechar, por tanto, esas sinergias y ese desbordamiento que en algunos ámbitos de ciencia política se habla que pueden hacer algunos departamentos. Y eso va mucho también con qué tipo de praxis hay en la acción de Gobierno que tiene que ver con todo esto que se llamaba de los elementos, que decía Coldó, de, digamos, la coherencia interna, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, pues en las medidas pequeñas, pues un departamento de agricultura ya hace cosas con el pueblo saharaui y hace cosas en algunos campos u otros, ¿no? Y eso sería una acción que igual habría que generalizarla más. Entonces, no solo hablar, digo, de una coherencia y en analizar lo que se hace, sino que incluso hay algo más proactivo en ese campo. Bueno, supongo que siempre nos enrollamos más y va pasando el tiempo. Me parece muy importante algunos campos que se han mencionado. Yo creo que el listado que se hace por parte de la propuesta de la coordinadora es muy lógico. Yo sí creo, bueno, en Coldó lo saben muy bien porque estuve involucrado, yo sí creo que ha habido cosas, experiencias muy positivas de educación para el desarrollo, es decir, que tenemos experiencias de las de que partir, ¿no?, quiero recordar que estaba ahí la experiencia en su día de Mundulab y de otras. Y me parece que en el mundo educativo vasco hay un campo abonado para trabajar esto, ¿no? Me parece que hay muchísimas escuelas, colegios, incluso a perspectiva de los departamentos, en que de una manera más consciente o inconsciente se está trabajando en educación para el desarrollo, en educación en valores, etcétera, lo que eran las transversales. O sea, que ahí me parece que hay un campo propicio para hacerlo, ¿no? Y además me parece clave implicar al Departamento de Educación no solo en eso, sino también en las líneas que se hace en la educación reglada, y por cierto, en la educación no reglada, ¿no? Hay un… claro, cuando uno piensa, bueno, y esto que no hay muchas experiencias, ya sabéis, a nivel de cooperación descentralizada, y no, y la verdad, yo estoy mucho siempre con el discurso de Coldo, que no podemos intentar bajar en pequeñito lo que pasa a nivel estatal. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces y tenemos las posibilidades, por el tejido asociativo que tenemos, por la conciencia que hay, yo creo que por la predisposición también del Gobierno, no de este Gobierno sin la trayectoria del Gobierno vasco. Sabéis que todo el enfoque de la planificación del Gobierno está con el enfoque y el discurso de desarrollo humano. Ya sé que los presupuestos solo miráis los números, pero si os leéis las ciento y pico páginas que alumbran las propuestas del Gobierno vasco, no solo de este Gobierno, sino ya desde el Gobierno Ibarretzi y desde el Gobierno López, el enfoque es de desarrollo humano. Luego me diréis, sí, pero con incoherencias, bien, de acuerdo. Pero por lo menos el discurso es de desarrollo humano, por lo cual nos permite enganchar la acción de Gobierno con esa línea, con esa línea de desarrollo humano que me parece importante. Y, como os decía también, hay alguna serie de cosas también positivas o desde las que podemos construir, que es toda esta acción de coordinación que está queriendo hacer el Gobierno fuerte. Yo, como iba a venir aquí, estuve charlando con los de la dirección de coordinación y le pregunté qué se había hecho de coherencia de políticas, más allá de coherencia de políticas en desarrollo. Y me decían que muy poco, prácticamente nada, ni siquiera en temas de medio ambiente o energía, hay conversaciones, hay cosas. Me parece que hay ahí para construir desde el trabajo que se está haciendo bastante bien, de una planificación más coordinada y de una evaluación más coordinada de los planes de Gobierno, el que podamos introducir, como digo, dentro de esta cultura de coordinación, esta cultura de coherencias de políticas. Y, para terminar, me estoy ronando mucho y seguro que tengo muchas cosas que preguntarme. Claro, yo pensaba, ¿qué es inspirador para…? Si vamos a querer tener un modelo propio de coherencia de políticas, ¿qué es inspirador para nosotros? ¿Qué nos puede servir? Y yo pensaba, no sé si es de manera ortodoxa unas políticas, pero nosotros tenemos un ejemplo estupendo en Euskadi de una coherencia absoluta de sociedad, Gobierno, Parlamento, en que todos estamos alineados de manera coherente en algo. Y es en nuestra política de solidaridad con el pueblo saharaui. Nuestra política de solidaridad y la praxis de todo el mundo es el único punto donde el Parlamento vasco siempre hay unanimidad. No hay nunca ninguna situación en que no estén de acuerdo. Toda la acción de nuestras instituciones, desde el Gobierno vasco, las tres diputaciones, Euskadi Fondo, Eudel, etcétera, toda la acción solidaria de nuestra ciudadanía, apoyando las caravanas, apoyando desde mil historias cuando hay que traer a chavales a operarles que tienen dificultades, todo el asunto de las vacaciones por la paz. Si hay en algo que hemos sido capaces de un modo coherente, como todo Euskadi, instituciones y personas, de un modo coherente, no sé si me diréis los expertos, bueno, que eso no es ortodoxamente una política, pero yo creo que es para mí un elemento inspirador de que si queremos construir una línea, una acción, una praxis de coherencia de políticas en cooperación y unas políticas, me parece que la acción y el enfoque que se ha dado de solidaridad con el pueblo saharaui nos puede servir de inspirador para lo que queremos construir. Y bueno, pues es que recasco, supongo que me habré pasado el tiempo. Perdonad. Bueno, tenemos unos minutos para, como siempre, preguntar tanto a Nerea como a Paul pues alguna de las cuestiones que nos hayan suscitado más interés. Bueno, yo quería aprovechar que ya que estáis los dos y en la línea de las posibles temáticas y la fijación de prioridades, yo creo que hay dos claves, lo que habéis dicho, educación, pero luego está también la internalización. Son dos aspectos que es que influyen, no sé cuánto será, habrá que cuantificarlo, pero yo creo que ahí es donde teníamos que hacer los esfuerzos primeros de coherencia. Y antes de eso, yo también quería meter al debate a Paul, que no lo tomes como una encerrona, pero yo creo que hay una cierta incoherencia de momento, por lo menos en esta fase de gobierno vasco, en calificar la política de gobernación no como política social, sino enmarcada dentro de la política exterior. Y entonces, bueno, pues a ver si hay que, qué está pasando, qué posibilidades hay de que eso reconducirlo y a ver un poquito hablar de los temas. Bueno, yo no mucho que aportar, coincido con las prioridades temáticas que planteas, Jesús. Yo creo que son, o sea, si yo personalmente tuviese que elegir o como organización tuviésemos que elegir, serían las dos que apostaría. Y comparto la pregunta. Creo que ha sido una de las demandas también o de los puntos, digamos, de fricción a la hora de debatir los recortes presupuestarios, no ya solamente por la cuantía, sino por el concepto que había detrás de la propia política de cooperación donde la situábamos y lo que eso implicaba. Yo más allá de haber estado en lo social o en lo internacional, ha propiciado que haya habido más reducción o menos reducción, que me parece una parte coyuntural. Yo en lo conceptual, tengo que decirlo abiertamente, yo creo que está muy bien ubicado en internacionalización. Es más, el trabajo que estamos haciendo, y yo creo que con bastante fortuna, es que se vea que los principios de la cooperación vasca y de la solidaridad tienen que alimentar la estrategia vasca-country. Es decir, que uno de los… porque al final una comunidad autónoma no es un Estado. ¿Qué elementos tiene de presentarse fuera y de internacionalización? Yo creo que la… y además como siempre ha sido, es decir, qué mejores embajadores de la presencia y de la proyección vasca que el trabajo de las ONGs, de la solidaridad, de su política de cooperación. Es más, y lo digo abiertamente, es decir, cuando hay que debatir con algunas personas, con otros programáticos del 07, yo es que lo que digo es una imagen estupenda. Se podría buscar y que vincular a los cinco grandes que dan el 07, porque sería una manera de presentarte como un país, el País Vasco, como amable al mundo, que es corresponsable y de sus compromisos internacionales. Yo, desde la perspectiva, que creo que no le quita nada al componente social, me parece que la cooperación tiene una dimensión internacional indudable, global. Y más en lo que estamos diciendo, es decir, decimos de que hay que hacer coherencia de políticas porque todo lo que hacemos tiene incidencia a nivel global, incluso hasta lo interno, porque la propia acción de gobierno y de otras cosas que aparentemente, directamente, no tienen que ver igual con una traslación fuera, tiene una dimensión exterior. Entonces, yo, sin quitarle a lo social, porque creo que es un evidente social, y más allá que si coyunturalmente, al haber estado o no en el Departamento de Asuntos Sociales o en el de Exteriores, ha sido o no excusa para su reducción, que eso sería otro tema, conceptualmente, yo lo veo naturalmente ubicado en un enfoque internacional, pero con estos principios, lógicamente, no con otros principios ni con otras acciones, con los principios de la cooperación y de solidaridad desinteresada, por supuesto. Y me parece, además, un elemento poderosísimo de presencia sana, solidaria, desinteresada, corresponsal de los problemas del mundo, de la acción exterior vasca, clarísimamente, además. Bueno, yo antes de hacer una reflexión o alguna pregunta, quiero, la verdad es que me genera cierta satisfacción el debate que se está produciendo aquí. Vengo de una comunidad autónoma en la que este debate sería absolutamente imposible. La Comunidad de Madrid la semana pasada anunció, de manera completamente discrecional y unilateral, que prescindía del Consejo de Cooperación, el principal órgano de discusión. Bueno, ahora formalmente lo ha suprimido, sí, es verdad, lo ha liquidado. No lo respetaba en los últimos años y prácticamente no se convocaba. Pero, vamos, este debate es absolutamente imposible. Sería ciencia ficción tenerlo, como también lo es tenerlo en el ámbito estatal. Tengo la oportunidad de participar en el Consejo de Cooperación Estatal y participamos en el seguimiento de la política estatal y estamos viendo claramente una cooptación del concepto de coherencia de políticas y del enfoque de coherencia de políticas hacia otras lógicas que tienen poco que ver con el desarrollo. Estamos viendo un desplazamiento claramente hacia dimensiones, aspectos que tienen mucho más que ver con el crecimiento económico, con la internacionalización de la empresa, lo que claramente se identifica o se visibiliza en el concepto de marca España. Probablemente tenemos la mayor coherencia de políticas que hemos tenido en los últimos años, pero claramente desvinculada de la perspectiva de desarrollo. Y esto lo planteo, primero, para poner en valor el debate que aquí se está teniendo, pero también porque creo que tiene que ver con algunas de las cuestiones que se han planteado aquí, o por lo menos veo algunos riesgos en algunas de las cuestiones que se han planteado aquí que nos pueden conducir de manera probablemente inconsciente hacia ese escenario. Y tiene que ver con el propio enfoque que asumimos de coherencia de políticas. Entiendo que la coherencia de políticas es un proceso y que depende mucho qué metas o qué ambición tengamos, pues dependerá mucho hasta dónde lleguemos. Y que cuanto más ambiciosa sea la meta de coherencia de políticas, probablemente más lejos llegaremos, o a lo mejor no, precisamente por el hecho de que sea excesivamente ambiciosa, pues eso nos puede conducir a la parálisis, como por cierto, ha ocurrido en las anteriores legislaturas en el gobierno español. Probablemente ese fue un error y es algo de lo que haya que aprender. Pero me preocupa el enfoque que se basa en la búsqueda de las sinergias como enfoque central de la coherencia de políticas. Nerea, tú lo has mostrado explícitamente y yo creo que en el discurso de Paul, aunque no lo ha planteado explícitamente, también estaba presente. Entonces, yo ahí el riesgo que veo es que el enfoque de las sinergias es un enfoque probablemente en un proceso necesario, pero me parece un enfoque insuficiente y sobre todo me parece un enfoque que puede incorporar riesgos. ¿Quién define cómo se producen esas sinergias? Y cómo, si no estamos renunciando en alguna medida a hablar de enfoque de sinergias, que la perspectiva de desarrollo penetre en el conjunto de la acción de los diferentes departamentos. No sé si me estoy explicando. No estamos cediendo el espacio hacia la vinculación con la coherencia de políticas a aquellos elementos blandos de un determinado departamento en el ámbito de las sinergias. Yo busco sinergias y me coordino con la política de desarrollo en aquellos ámbitos en los que me es funcional o en los que es relativamente sencillo. Pero en los ámbitos nucleares de mi gestión política, por ejemplo, en la política de internacionalización, la búsqueda de sinergias no es excesivamente voluntarista o no deja de excesivo espacio al voluntarismo y no a la responsabilidad en la asunción de coherencia de políticas. No sé, me parece que ahí puede haber una vuelta de tuerca y que la propia búsqueda de sinergias puede cooptar al final la búsqueda de desarrollo y los principios del desarrollo a partir de otras lógicas. Y eso es una cuestión que me preocupa en el enfoque de las sinergias. Bueno, yo ya que estoy aquí y me puedo dar la palabra, pues me voy a tomar alguna libertad. Lo primero, igual me estoy saltando el protocolo, lo siento, pero es que cuando le he ido a Paul quería comentarle algunas cuestiones. A mí cuando se habla de coherencia de políticas el problema son las grandes palabras, que luego dan para muchas cosas. Entonces, vale para un roto que para un descosido. Y ese es un problema. Entonces, por eso quería hacerle a Paul algunas preguntas que me han surgido según su intervención. Es decir, cuando habla de coherencia de políticas, mi primera pregunta sería, bueno, ¿qué pasa con la ILP? Claro, es decir, porque ahí hablaba de empresas, fábrica de armas, el tema del 07 y demás. No quiero hablar del 07 porque es que parece que al final estamos como en la puerta de la iglesia y me niego, me niego. O sea, quiero hablar de con lo que tengamos, ¿qué hacemos? Aparte de que sigo reclamando el 07, como es lógico y normal. La segunda es, hablas de sensibilidad en los departamentos del gobierno vasco, indiscutible. Pero cuando el gobierno vasco va a hacer un viaje de negocios, ¿cuántos asesores de derechos humanos lleva? La tercera es, ¿qué medidas tiene el gobierno vasco previstas en caso de que las empresas con las que tiene contratos vulneren los derechos humanos? La cuarta es, ¿qué pasa cuando empresas van a esquilmar recursos a otros países? Empresas que tienen contratos con el gobierno vasco, con el tema del desarrollo sostenible. Y la última, por fin, cuando hablas de política solidaria con el pueblo saharaui. No quito ni media palabra lo que has dicho, pero sí quisiera poner algunas cosas. ¿Qué pasa con las empresas que trabajan en Marruecos? No nos olvidemos que la cooperación no es solo ir a las consecuencias, es ir a las causas. Y a día de hoy, y estaremos todos de acuerdo, que las causas de lo que está pasando en el Sahara es la invasión de un país por otro. Y entonces, ¿cuándo se alimenta a ese otro país? ¿Dónde está la coherencia de políticas del gobierno vasco? Entonces, a mí me parece que, más allá de hablar de los grandes papeles, tenemos que empezar a responder estas preguntas. Y a Colo decía, no, es que los indicadores, efectivamente, es verdad, yo estoy de acuerdo con él, que los indicadores no valen. Pero respuestas de estas sí son indicadores. Son unas preguntas muy fáciles, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Son de sí, no, esto o lo otro. Vamos a ver, no hemos puesto el paso del proceso. Esas son las respuestas que no hay que responder. Claro, claro. Es decir, ahora, pues bueno, te puedo decir lo que opino, lo que… Claro, lo que hay que hacer es, por un lado, cuando digo que hay que hacer persuasión y esto, no es para que no hagamos lo otro. Pero creo que cuando digo que hay que introducir, en mi opinión, aparte de que hagamos los informes, el seguimiento y que pongamos estas medidas, yo creo que hay que hacer a la vez una clave proactiva de persuasión, de cultura, de explicar, etcétera. Esto no puede ser un proceso que lo hacemos, en mi opinión, encargamos a una consultora externa y, como digo, al final de año, nos hace el dibujo de lo que hay y tal, que también. Pero yo sí creo que va a haber que hacer un trabajo, no solo a nivel de Gobierno, a nivel más general, en decir, bueno, cómo introducimos esta cultura de la coherencia de políticas en la Administración y cómo, en mi opinión, lo vamos a ir haciendo de la mano de otras cosas, de la mano, por cierto, de la cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas, todo. Es decir, la tarea me parece enorme, entonces no le quito a nada lo que dices, esas van a ser las cuestiones, claro, de fondo. Y, bueno, como estos días antes de venir aquí me he leído muchas cosas, dice Alonso, ¿no?, niveles de incoherencia al final cualquiera admite dentro y lo que hay que hacer es tenerlo bien claro, reconocido, visto, etcétera, ¿no? Pero, claro, ese es el debate que hay que hacer. De todos modos, tendremos también que definir muchas cosas. O sea, ¿hasta qué punto tú puedes hacer de límites absolutos de toda la actuación de tus administrados? Llega un momento que, bueno… Y luego hay que hablar mucho de qué es una colaboración con… o no hacer algo en contra del Sáhara, con Marruecos. Claro, ese es un tema muy peleagudo, no es muy fácil contestarlo así porque alguien tenga una implementación en Marruecos, en el norte de Marruecos, es hacer los juegos de Marruecos respecto a Sáhara. Bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Si me parece más importante que cuando nuestras empresas se internacionalicen y hagan sus implantaciones fuera, lo hagan en una clave que respeten las leyes de allí, paguen los impuestos. Si aquí nuestras pymes son reconocidas por su responsabilidad social corporativa, algunas de ellas lo hagan allí, etcétera. Pero, otra vez, hay una oportunidad para la práctica. Y hay una oportunidad, y ya lo están empezando a hacer muchas organizaciones, para que igual en esa internacionalización, sobre todo estoy hablando de pymes, que es el tejido fundamental nuestro, y con pymes, muchas de ellas con una sensibilidad en muchas cosas, igual hagan la internacionalización de la mano de una ONG que les ayude al aterrizaje allí, ¿no? Y qué interlocución se hace en un momento dado. Como hay casos, afortunadamente, que se han hecho, ¿no? Algunos hay cosas, hay experiencias muy negativas, pero también tenemos algunas positivas. Tenemos experiencias muy negativas de Gamesa en México, en territorio de pueblos indígenas, pero tenemos muy positiva de cómo aterrizó la India, ¿no? Preparando bien esto y no precisamente ir creando un espacio y una interlocución con los entes locales, etcétera, ¿no? Ese me parece… O sea, todos esos elementos me parecen pertinentes, que son los que hay a hablar. No te tengo las respuestas previas. Gracias. Y luego, yo, lógicamente, vengo aquí en nombre del Gobierno, de la agencia. Aquí hay un gran reto de coordinación y que el Gobierno vaya también a la misma, ¿no? Y, de todos modos, lo que me dice es la pregunta es muy fácil. A muchos de los viajes del Gobierno va el secretario de Paz y Convivencia, va la directora de Derechos Humanos, y hay otra cosa que estamos queriendo, a ver cómo le damos un enfoque de Derechos Humanos más amplio a la cooperación, por supuesto, pero también igual a la acción de Gobierno. Y, bueno, esto va a ser una pelea. Esto va a estar claro en esta historia. Va a haber mucha gente a favor, muy predispuesta, y va a haber gente que no. Y, bueno, pues esta es la pelea que tenemos, la pelea que tenemos todos. Es decir, porque yo siempre digo muchas cosas. Bueno, yo en algunos momentos tengo mi capacidad de interlocución con los consejeros y con el Endacario, y también otra gente, ¿no? Y es un poco lo que se dice aquí, el papel de la sociedad civil. Entonces, si realmente lo que queremos es… Por eso voy a una visión más amplia. Si vamos a querer implementar esta cultura de coherencia de políticas, es una labor de todos, es una cultura que tenemos que generar. Y no le quito nada a la responsabilidad que tiene el Gobierno, lógicamente, ¿no? Y, bueno, pues eso me parece clave. Y todas esas preguntas, pues, bueno, seguimos, siglas teniendo aquí, porque son las que tenemos que dar respuesta, está claro. Bueno, en primer lugar, disculpar que no haya estado a la mañana. Igual algo de lo que digo redunda en lo que ha podido hablar Nacho, Coldo, etcétera. Pero, bueno, yo también estoy con la coherencia de políticas domésticas y otras. Entonces, os pido que me disculpéis. No, yo era para hacer dos reflexiones. La primera, me sigue chirriando un poco en tono autocrítico, que hablemos de coherencia de políticas pidiendo a los demás que sean coherentes con lo nuestro. Y, por ejemplo, viendo en los ejes temáticos de coherencia de políticas de la Coordinadora, temas, pues, o sea, como la política de inmigración o como la deuda externa, ¿no? Supongo que en los documentos más extensos sí se hará mención. Pero, bueno, en un momento, por ejemplo, con el tema de la deuda externa, en el que muchos países del sur de Europa nos estamos volviendo acreedores en deudores, creo que, por lo menos, en el marco teórico debería estar. Y adelanto que, bueno, que me disculpéis si está porque no conozco los documentos en profundidad. Y luego, por otro lado, para Paul, que efectivamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte de sociedad civil, pero en todo lo que decía Fernando de que vayan expertos en derechos humanos, etcétera, y en lo que es la coherencia de políticas entre departamentos y en la propia administración, el guante está en vuestra mesa. Y tú lo sabes. Entonces, bueno, pues, un poco ya sé que redunda, pero creo que nuestra obligación es insistir, ¿no? Y en ese punto creo que, bueno, es muy interesante lo que va a ocurrir a la tarde, pero que en todas estas jornadas que organizamos de coherencia de políticas, creo que en esa mesa también deberían de estar sentados, y más en casos como en el del gobierno vasco, que sí que hay una transversalidad, por ejemplo, en el departamento de política lingüística, por nuestras características de sanidad, de educación, etcétera, y que hasta que no hagamos eso, pues, realmente coincido en lo que dice Fernando, nos quedaremos mucho en las grandes palabras y no daremos ese salto, ¿no? Bueno, y lo último, que creo que en el tema de coherencia de políticas, he empezado con una autocrítica y creo que, y voy a terminar con un autobombo, ¿no? Creo que toda la experiencia que tenemos acumulada, por la línea que decías tú del desbordamiento, ¿no? Realmente es un valor añadido de la cooperación y lo repetimos todo el tiempo, pero creo que no lo terminamos de creer, ¿no? Entonces creo que también tenemos que ir a hablar con las administraciones un poco con la cabeza alta y orgullosos y diciendo, mirad, tenemos todo esto que sabemos sobre, yo qué sé, sobre política lingüística, sobre un montón de cosas, ¿no? Un montón de experiencias de política social, de millones de historias que les pueden valer a gente que está trabajando en otros ámbitos y que esa es otra de las barreras que nunca saltamos, ¿no? Es otro techo cristal, nos quedamos discutiendo si estamos en política social, si estamos en exterior, pero no nos creemos que realmente somos un gran valor y nos lo creemos pronto o para cuando nos queramos dar cuenta nos va a pasar lo que está pasando en otras partes, como decía Nacho en Madrid, ¿no? Que nos van barriendo, nos van barriendo y al final nos sacan de todos los espacios, ¿no? Gracias, perdón por haberme la rata. Bueno, yo solo un comentario ligando un poco la primera y la tercera de las reflexiones que hacías, yo estoy completamente de acuerdo, creo que uno de los retos que tenemos, entiendo que nos estás interpelando como sector y lo comparto totalmente, es precisamente ver cómo incorporamos toda esa experiencia de trabajo en términos de derechos sociales, en clave de entornos complejos en los que estamos apoyando una serie de cosas y que como organizaciones sabemos, conocemos y hemos conseguido mover procesos de incidencia política y de cambio, cómo ponemos toda esa experiencia también en valor a la hora de incidir en las políticas domésticas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y creo que, vamos, personalmente ya no hablo como coordinadora, porque esto no lo hemos llegado a debatir siquiera, ¿no? Pero entiendo que es uno de los elementos fundamentales probablemente del debate que tengamos que poner sobre la mesa en los próximos años. Y un poco respondiendo también, aprovecho ya la pregunta que hacías de sinergias, si me he explicado mal lo siento, o sea, es verdad que cuando hablábamos de sinergias, hablábamos de sinergias en clave política, ¿no? No en clave de acciones de cooperación que se pudiesen promover desde distintos departamentos, sino en clave de objetivos y de estrategias de las distintas políticas de estas áreas. Yo coincido en que uno de los problemas o de los usos incorrectos que se pueden hacer de los debates o de las terminologías de coherencia de políticas va precisamente en esta línea, ¿no? Cómo hacemos que la acción, yo que sé, de cooperación que promueve el Departamento de Aguas del Ayuntamiento, no sé qué, con el Departamento de Aguas de Antioquía sea mejor. No va de esto. Y esto creo que es importante, además, que cuando hablemos, interlocutemos con otras áreas, con otros departamentos del Gobierno y tal, se explicite, ¿no? O sea, me parece en ese sentido muy pertinente lo que has dicho, porque creo que es uno de los riesgos a los que nos podemos enfrentar. Que no se intente tocar como el núcleo o lo medular de las distintas políticas, sino la anécdota de, ah, bueno, vale, pues entonces yo lo que haré es cooperación sanitaria y mandaré unos médicos para operar a no sé quiénes allá, ¿no? Y esto no es. Gracias. 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 Gracias.